Muy buenas tardes, mi nombre es Esperanza Ospina, yo soy psicóloga, graduada de la Universidad Uniminuto en el año 2017 y coach profesional y ejecutiva, graduada de la Escuela Living, avalada por la Universidad Nacional de Manizales. Mi emprendimiento se llama Crisálidas, nos dedicamos a las asesorías en psico-coaching. Este emprendimiento nace hace un año, nuestro objetivo principal es acompañar a las personas para que logren desarrollar su máximo potencial en las diferentes áreas en las cuales se desempeña, ya sea como profesional, como persona, como familia, como deportista. Estamos muy interesados en que las personas como tú o yo puedan vivir y lograr los resultados que siempre han deseado. Nuestros servicios se orientan principalmente en el acompañamiento a nivel personal, a nivel de empresas y a nivel de escuelas deportivas. Hemos desarrollado un excelente trabajo con varios clubes deportivos y escuelas de arqueros. En este momento nos puedes encontrar en las redes sociales como María Esperanza Ospina o Crisálidas y en Facebook me puedes encontrar como María Ospina, Psico Coach. Mi número es 320-906-5567. Nuestros servicios actualmente los ofrecemos en línea y después de que pase esta cuarentena, pues también te podemos ofrecer el servicio de acompañamiento personalizado en espacios naturales y directamente en el sitio de trabajo.